Esta mañana, Dios bendiga mucho más, adoramos y bendecimos el nombre del Señor que vive y que es reina para siempre. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite en esta mañana estar en este lugar. Te van a perdonar, pero es que estoy sin los espejuelos y yo no veo, y este ojo tiene un problema severo. Y cuando yo no tengo un bien espejuelo, como que hay que cerrarse. Así que, damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos ha permitido estar aquí para adorar y bendecir su nombre. Es que es bueno que han sacado este espacio, ¿verdad?, para poder dedicarse al Señor en este retiro. Y yo sé que quizás hasta aquí, pues, ya van a mitad de la recta, pero yo sé que hasta aquí Dios tiene que haber estado ministrando de una manera especial, ¿verdad?, como solamente Él sabe hacerlo. No es un problema cuando uno despiste de estos ojos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que, de verdad, yo sé, ¿verdad?, que Dios ya ha ido ministrando la vida de cada uno de ustedes. Y esperamos en el Señor que lo que resta, pues, Dios tome el control y así, pues, podamos ser ministrados en el nombre del Señor. Un saludo bien especial de mi parte, en primer lugar a la pastora, en segundo lugar a cada uno de ustedes. Y que, pues, la hermana Cheida me haya extendido esta invitación para poder compartir de lo que Dios nos ha dado por gracia, así también darlo por gracia a cada uno de ustedes. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 11, y el verso 12. Mateo, capítulo 11, y el verso 12. Mateo, capítulo 11, y el verso 12. Dice la palabra con la bendición del Padre, la de Hijo y la del Espíritu Santo. Repito, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que en esta hora, Señor amado, las palabras que tú has puesto en la mente, del corazón, para traer a mis hermanos. Cada palabra sea de invitación, oh Dios. Que cada palabra, Padre amado, sea sazonada con la sal, Padre amado, y que pueda fluir de manera especial, Padre amado, hasta tocar cada una de las vidas que hay en este lugar. Señor, yo solo soy el vaso, el canal, aquí la gloria, la honra, te pertenece solamente a ti. Te pido, Señor, que me uses conforme a tu santa y a tu divina voluntad, y que siempre podamos darte a ti la gloria y la honra que a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén, amén y gracias a Dios. Bien, mis amados hermanos, quizás cuando escucharon este texto, un texto del que apenas, verdad, se habla, pero lo he tomado como base, como fundamento para las palabras que voy a hablar en esta mañana, porque, pues, van bien a tono, ¿verdad?, con lo que traemos como tema para el día de hoy. ¿Qué nos impide avanzar? Y aunque el tema es confrontados, pero, pues, quisiera hablar particularmente de este tema, porque hay cosas en la vida nuestra que muchas veces nos están impidiendo el avance. Y es bueno que seamos confrontados con unas realidades en nuestra vida. En la palabra del Señor, particularmente en las epístolas del apóstol Pablo, nosotros encontramos que el apóstol, a principio de cada epístola, resalta de una manera tremenda, ¿verdad?, las cualidades y las cosas buenas que tenía cada iglesia. Cuando habla de la iglesia de Corinto, menciona la fe de la iglesia de Corinto, el conocimiento, la ciencia que la iglesia de Corinto tenía. Pero cuando pasa del capítulo 2 en adelante, el apóstol Pablo confronta a la iglesia, ¿verdad?, con la realidad de una serie de cosas que no estaban bien, una serie de cosas que ellos tenían que arreglar. Y cuando uno habla de confrontar, esa palabra de confrontamiento, de confrontar, como que pone a uno a la expectativa o a veces hasta a la defensiva. Pero hay momentos dados donde tenemos que ser confrontados, donde Dios nos tiene que poner entre la espada y la pared, ¿verdad?, para decirnos no solamente las cosas buenas que hay en nosotros, sino aquellas cosas que pueden estarnos perjudicando o que pueden dañar nuestro avance, ¿verdad?, en el camino o en el desarrollo de la vida cristiana. Y cuando leí ese texto, pues me impactó porque ese texto, lo dice, esa palabra la dice Jesús, nuestro amado Salvador. Y dice que desde el día de Juan, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, hasta su tiempo, decía él, el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad?, y los violentos son los que las arrebatan. Esa palabra de violencia y de violentos ahí no tiene la connotación de violentos y violencia como nosotros entendemos hoy en día. Más bien, ¿verdad?, el reino de los cielos, en otras palabras, se va haciendo fuerte, esa era la expresión en las Biblias antiguas, el reino de los cielos se hace fuerte y decía que los valientes lo arrebatan. En otras palabras, hay una resistencia porque para entrar al reino de los cielos no es nada fácil, ¿verdad?, no es fácil. Y en ese sentido, pues hay una resistencia porque la exigencia de la ética del reino no cae, ¿verdad?, con la ética nuestra. O sea, la dinámica del reino de los cielos es muy diferente a la dinámica de nosotros como seres humanos acá, ¿verdad?, en el plano secular. Y Jesús dice, ¿verdad?, en ese sentido, que hay que ser como los violentos que arrebatan las cosas sin, oiga, sin pensarlo mucho. Es la connotación, el significado. Con la misma sagacidad que el violento arrebata las cosas, así los valientes tienen que buscar la manera de entrar al reino de los cielos. O sea, con esa sagacidad, con ese ímpetu, no dejándose llevar, no cuando puedan, sino, bendito sea el Señor, tratar de asirse de ese reino lo más pronto posible y de la más rápida y de la mejor manera posible para poder entrar en él. Así que en esta mañana yo quiero hablar de las cosas que no nos permiten avanzar. ¿Por qué quiero hablar de las cosas que no nos permiten o nos impiden de una u otra manera avanzar? Porque las cosas que nos impiden avanzar nos detienen y nos estancan, nos ilimitan. Y puede ser que Dios haya hablado a nuestra vida, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, pero hay algo en nosotros mismos que pudiera estar deteniendo ese propósito o haciendo que usted y yo arranquemos. No terminemos de llegar a donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. Así que la Biblia en esta mañana nos dice que son los valientes, los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Así que a veces se nos hace a nosotros difícil avanzar, se nos hace difícil llegar hasta donde queremos. Pensaba yo en la gente que muchas veces se esmera en hacer cosas para llegar y por más que hacen no terminan de llegar. Gente que luchan por alcanzar y uno los ve todo el tiempo luchando por algo, pero no terminan de llegar y uno dice, pero quizás tienen todo para llegar y no acaban de llegar. ¿Qué es lo que pasa? Hay una tortuga que se llama, esa tortuga se llama el morrocol. Y esa tortuga se conoce, ¿verdad? Porque hoy es considerada la tortuga más terca. Y es considerada la tortuga más terca porque sale y puede haber un espacio bien amplio por donde ella puede salir, pasar y llegar a donde ella quiere. Pero si hay una pared y ella le da con ir hacia la pared, va contra la pared y ahí puede estar ahora empujando la pared que nunca la va a mover, habiendo tanto espacio, ¿verdad? Para ella poder pasar y ir hacia donde va. Pero no, prefiere pegarse de la pared y ahí puede estar, mire, empujando, empujando, empujando y echo un poco hacia atrás y vuelve para la pared, pero no termina de salir. Así que en ese sentido, yo me atrevo a decir que nosotros somos como esa tortuga a veces que empujamos y empujamos y hacemos todo el esfuerzo, pero no salimos de donde estamos ni llegamos a ninguna parte. Bendito sea el Señor. Y muchas veces hay momentos en la vida en que nosotros sentimos que hay algo que se nos para de frente, hay algo que nos impide. Pero yo no voy a atrever a decir algo, yo no sé si usted opina igual que yo, pero muchas veces lo que atribuimos al enemigo o a circunstancia, ni es el enemigo ni son las circunstancias, a veces es Dios quien se para de frente precisamente para confrontarnos, no nos permite avanzar, no nos permite salir de donde estamos porque hay cosas que hay que sacar, porque hay cosas que hay que ordenar y enteresar en nuestra vida. Y mientras eso no se dé, pues vamos a seguir como la tortuga, empujando contra la pared sin llegar a ninguna parte y sin salir. Bendito sea el nombre del Señor donde, de donde nosotros estamos. Así que muchas veces dentro de la vida cristiana, cuando usted se siente o se ve que no puede salir de ese estancamiento, a veces podemos estar luchando contra el mismo Dios. Y no es el diablo, ni es la gente, ni son las circunstancias, es el mismo Señor. Yo no sé cuánto recuerdan al apóstol Pablo, que pensaba que estaba haciendo lo correcto en su tiempo cuando no conocía al Señor. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y dentro de su religión, dentro de su marco y su patrón religioso, él pensaba que el perseguir a los cristianos a la iglesia era lo correcto. Sin embargo, no estaba avanzando ni llegando a ninguna parte, porque Dios tenía un propósito mayor que él no podía entender. Y en un momento dado tuvo que ser confrontado por Dios. ¿Cómo lo confrontó? Lo bajó, ¿verdad? Desde el cabello donde iba, o el transporte que utilizaba, lo bajó, lo tiró al piso, caigó al piso. Y ahí en el piso fue confrontado. Y Dios le dijo, ¡ah! Dura cosa desde alcoces contra el agro. En otras palabras, tú mismo te estás dando los cabezazos. Tú pensando, ¿ah? Que estás en contra mí, en contra de la iglesia. Tú, de quien estás en contra es de ti mismo. Porque no vas a llegar a ninguna parte que pelea contra Dios. ¿Ah? El que se opone a la voluntad del Señor jamás va a llegar a ninguna parte. Y ese es el problema mayor. Así que a veces no podemos avanzar porque Dios no nos deja. El que se para de frente es Dios. Cuando Maraán le pagaron para que fuera a maldecir el pueblo del Señor, Dios se le metió en el medio, ¿ah? Utilizando aquella mula y le dijo, por aquí tú no vas a pasar, no vas a pasar. Y aquella mula, sin juicio, sin razonamiento, ¿ah? Vino a ser el medio que Dios utilizó para confrontar a este profeta, a Parámbela, para confrontarlo. Así que sí, vamos a la palabra del Señor. Nosotros pudiéramos encontrar muchísimos ejemplos de gente que tuvo que ser confrontada. Porque pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y aún dentro de la iglesia del Señor, nosotros podemos pensar que estamos haciendo bien. Que estamos en lo correcto. Pero no avanzamos, no llegamos a ninguna parte. Podemos pensar que estamos haciendo hasta la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no trae tristeza. La voluntad de Dios no trae estancamiento. Todo lo contrario. Aunque haya obstáculos, aunque haya cosas que impidan, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, Dios nos saca a la otra parte. Dios nos lleva más allá. Bendito sea el Señor de lo que usted y yo podamos pensar o creer que podemos llegar. Así que podemos luchar y no estar llegando a ninguna parte. Yo no sé cómo usted se siente en esta mañana. Pero yo quiero hablar de esas cosas que a veces nos están impidiendo, impidiendo. Bendito sea el Señor que avancemos. Y nos impiden también conocer el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y pensamos que estamos haciendo bien. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor. Y vayamos a 1 Samuel, capítulo 12 y el verso 14. Vamos a tratar con una de las cosas que nos impiden el avance. 1 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12 y el verso 14. ¿Alguien que me lo pueda leer? ¿Alguien que me lo lea? Amén. Dice la palabra del Señor que si se teme a Jehová. En ese tiempo, por parte de Samuel, Dios dice, Si te vienes a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová. Esa palabra me topa. Porque una de las cosas que hace, amados hermanos, o que nos impide avanzar son nuestras actitudes. Me gusta siempre hablar de las actitudes porque las actitudes de nuestra vida, nuestra vida, se van trabajando por dentro. A veces nosotros insistimos en una actitud de por vida. Hay gente que tiene dentro de su forma de ser unas actitudes que no son correctas. Y a veces la gente dice que esa es mi forma de ser. Pero no es que sea la forma de ser. Son cosas que entraron quizás con un pensamiento negativo, un comentario negativo que se escuchó. Algo que entró al interior. Se vio o se oyó. Se escuchó algo. Lo recibimos. Y eso desarrolló en la mente algo negativo. Una actitud, una forma de reaccionar o de responder. Responder, ¿verdad? Hacia lo que escuchamos. Y se fue marcando, trazando esa actitud en nuestra vida. ¿Cuál es el problema de las actitudes, de las malas actitudes? Que las actitudes se trabajan en la mente. Y cuando uno va a la palabra del Señor. El Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento particularmente uno ve que los pecados de actitudes, de malas actitudes, fueron más castigados, más severamente, ¿verdad? Que los pecados de, podríamos decir, de pecado accidental. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque quizás yo en mi mente, intencionalmente, no esté en mi mente yo pecar. Pero un accidente, algo que pasó, algo que sucedió. Arranqué en ira, vamos a decirlo así. Arranqué en ira e hice algo indebido. Eso no estaba premeditado. Ni yo no tenía como una mala intención en mi corazón. Sucedió accidentalmente. Pero eso me condujo a pecar, me llevó a pecar. Vamos a decirlo de esa forma. O sea, que eso yo no lo provoqué, yo no lo maquiné, yo no lo trabajé. Pero las actitudes, sí. Las actitudes las llevamos con nosotros. Y a veces, dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de los grupos, tenemos personas, ¿verdad? Creyentes, con problemas de actitudes serios. Serios. Y mayormente en los grupos. Esto se da en todas partes, ¿sabes? Esto se da en todos los lugares. No solamente en la iglesia, sino en los trabajos y hasta en la misma vida de la familia, ¿verdad? Y cuando hay problemas de actitudes, pues es más difícil trabajar, porque es algo que se arraiga en el interior de la persona. Y como se arraiga, la persona actúa, piensa en todo lo que hace, lo va a ser a base de esa actitud que ya tiene arraigada en su vida. Y aquí en el libro de Primera de Samuel se nos habla de una actitud que muchas veces pensamos que no está dentro de la vida de la iglesia, pero sí. Y es una actitud que tiene que ver con las rebeldías que hay en el corazón. Miren, a veces nosotros vemos en la vida de la iglesia gente rebelde. Y cuando hablo de gente rebelde, la rebeldía no es otra cosa que la actitud de una persona que se niega a obedecer o que pone resistencia a quien tiene o puede tener autoridad sobre ella. O sea, una persona rebelde es aquella persona que desafía la autoridad, que se para en contra de la autoridad. Y cuando uno es confrontado por Dios en muchos momentos dados, ¿verdad? Somos confrontados porque no queremos someternos a la autoridad superior que es la de Dios. Así que cuando yo no me someto a Dios, miren lo que dice aquí en Primera de Samuel, si te vieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios haréis bien. En otras palabras, a veces yo puedo estar en la misma vida de la iglesia, participando y todo eso, pero me resisto a la autoridad de Dios sobre mi vida. Y Dios me puede ministrar, Dios me puede hablar, puede estar en cualquier grupo, puede estar ministrando, aparentemente, bendito sea el Señor, desarrollando mis dones y mis talentos, pero mis actitudes son las actitudes de una persona rebelde. Es cosa más tremenda. Yo decía los otros días, en la iglesia, en el Antiguo Testamento, cuando David va a establecer ese sistema de adoración que Dios puso en su corazón para la vida de la iglesia, pues mire, lo primero que hace es que busca gente, ¿verdad?, para cantar y para dirigir el cántico y la música a gente que fueran profesionales. Y uno dice, ¿por qué profesionales? Si hay gente que no es profesional y sabe tocar, ¿sabe por qué? Porque la gente cuando sabe tocar y es talentosa y ya tiene su profesión, por ejemplo, usted ve, aquí en Puerto Rico se celebra el Día Nacional de la Salsa, ¿verdad? Y usted ve un montón de salseros, y usted ve un montón de músicos, y usted ve que cada salsero cuando entra a su orquesta llega un momento, ¿verdad?, en medio de la música que usted ve la descarga de cada uno de los instrumentos. De momento salen los timbares, hay el de la conga, hay el del piano, ¿verdad que sí? Y en esa medida usted escucha el cantante o el director del grupo decir, fulano de tal en la conga, fulano de tal en los timbares. Y usted oye, ¿verdad?, la descarga. ¿Qué pasa? Cuando un músico, ¿verdad?, o una persona que sabe cantar, es una persona profesional en ese sentido hablando, y es una persona que sabe, que conoce su talento y se ha dedicado y tiene esa especialidad, no tiene que envidiarle, oiga, el talento a nadie ni la habilidad. Y usted nota que entre esos músicos se respetan sus talentos, se respetan, ¿verdad?, la habilidad que tiene cada uno. Y aquel puede tener la habilidad en los timbares, pero ya los tiene en la conga, y hay un respeto entre ellos, no hay una competencia. Y uno dice, ¡guau!, pero a veces nosotros vemos en la vida de la iglesia que dentro de los grupos, no solamente de música, dentro de los grupos de la vida de la iglesia, usted ve a veces que hay gente que está en estado de rebeldía, gente que no sabe someterse a lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando usted y yo, bendito sea el Señor, no participamos de esa buena actitud, bendito Dios, de someternos a lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros, pues estamos mal porque estamos en actitud de rebeldía, aunque usted no lo crea. Rebeldía está en mi casa, porque a veces yo no me resisto a la voluntad de mis padres, me resisto a lo que mis padres quieren, pero papi, es que la mente tuya es anticuada, la mente tuya es de otro tiempo, la mente mía es de un tiempo totalmente diferente, pero es que la autoridad de Dios es para todos los tiempos, y yo me tengo que someter a la autoridad de Dios en todos los tiempos. Así que la persona rebelde es la persona que no acepta lo que otro dice. Mire que cosa más tremenda. ¿Aceptaremos nosotros lo que otro dice? O sea, cuando sobre nosotros hay un líder, o hay alguien dirigiendo, aceptaremos lo que esa persona dice. Recuerden una cosa, que los líderes en la vida de la iglesia están puestos por el Señor, y tienen una visión de lo que Dios quiere, del propósito que Dios quiere para eso que están haciendo. Tienen una visión, una visión, y yo me voy a atrever a decir esto, una visión que a veces el resto del grupo no lo tiene. La palabra dice en uno de los salmos, hablando del pueblo de Israel y de Moisés, dice la palabra, que sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel les mostró sus obras. O sea, a Dios le hablaba a Moisés, camino, en la vida significa trayectoria de vida. Así que Dios le hablaba a Moisés, le revelaba a Moisés, el propósito que tenía con el pueblo, hacia dónde lo llevaba, y el pueblo solo veía las obras. Al líder le mostraba, le daba la visión, lo encaminaba, lo orientaba, le decía hacia dónde tenía que marchar, y el pueblo solo veía las obras. Son dos tipos de visión totalmente diferentes. Una visión que encamina, una visión que orienta a la otra visión que recibe, y acepta lo que parte de esa visión y de ese propósito para el Señor. Así que dentro de los grupos, es importante que siempre haya un líder. Y esos líderes, Dios los pone como una visión. Y a veces, pues en nosotros oponernos, y no hacer lo que se nos dice, estamos en oposición al propósito, o a lo que Dios quiere para ese grupo, o para esa iglesia. Tiene esta iglesia, la pastora está, pero Dios le ha dado ella la visión. Y una visión hacia dónde va a encaminar esta iglesia, este pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere establecer aquí? Imagínese usted, que venga cualquiera, a irse por encima de lo que Dios le ha hablado. Pues se está poniendo abiertamente, a la voluntad y a la autoridad del Señor. En ese sentido, a veces la persona reverde, mire, no acepta lo que otros dicen. Es lo que yo digo y se acabó. Y eso lo hay dentro de la vida de la iglesia, ¿sabes? Eso lo vemos en la vida de la iglesia. Por otra parte, oiga, la persona reverde, no quiere marchar al ritmo de los demás. Siempre tiene que marcar la diferencia. Hace muchísimos años, hace un, wow, como 30 años atrás, yo estaba a cargo de un grupo de jóvenes, en la iglesia de la Universidad de Tebrana Seca, se estaba levantando un grupo de jóvenes, y a mí me vino una idea, una idea precisamente para tratar el tema de la rebeldía. Y la idea que me vino, yo titulé la, lo que hacíamos en el grupo, Dinámica de Encuentro y de Liberación. Nos reuníamos todos los lunes, en esa dinámica. Y un día le digo a los jóvenes, anuncio domingo, mañana vamos a tener, algo bien especial, y el tema va a ser hoy algo al revés. Hoy algo al revés. Y todo el mundo, hoy algo al revés. Pero, ¿y qué es eso? Y aquel secreto, le digo a los jóvenes, a todos los jóvenes, ustedes me van a ver con la ropa al revés, zapatos al revés, pantalones al revés, camisas al revés, todo al revés. Y entonces, habían unos, que tenían que subir a pie, frente a negocios, ¿verdad? Para llegar a la casa, donde íbamos a dar la actividad, la dinámica. Y entonces, pues pasaron las de caín, porque los venían con los bolsillos, todo al revés, los bolsillos por fuera, zapatos al revés, y hasta mucho la gritaron, loco, mire esos locos los demás. Cuando llegan aquí arriba, me decían, guanta, mujer, tú has inventado. Mira, se estaba riendo de bien el negocio. Nada. La idea era enfrentar el tema de las libertinas. Y cuando llegaron, ¿verdad? Los anormales. Íbamos caminando y todo el mundo gritándonos que estábamos locos. Ajá. ¿Cómo se sintieron? ¿Verdad? Esa es la forma correcta de andar. No. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa con el rebelde? El rebelde va en contra de todo lo que se establece. El rebelde vive con otro ritmo, con otro estilo. ¿Verdad? Yo voy en contra de lo que se habla. Yo voy en contra de lo que se piensa. Y siempre tienen que marcar una diferencia. Mire, podemos estar en estado de rebeldía y no saberlo. Podemos estar desafiando la autoridad de Dios y no saberlo. Podemos estar con un corazón, con una actitud equivocada y no saber que estamos peleando contra el mismo Dios y no avanzamos. Porque a veces la persona rebelde piensa que con esa actitud que está exponiendo y impartiendo respeto y lo que hace es provocar rechazo. Yo no sé a usted, pero a mí no me gusta andar con gente así. No. No me gusta andar con personas así. Que van violentándolo todo, desafiándolo todo. ¿Verdad? Desafían los límites, traspasan los límites. No saben respetar hasta ahí es que tienes que llegar. No. Traspasan eso. Hasta con su forma de hablar desafían a las personas. Yo siempre digo que a veces en la vida de la iglesia se le da disciplina. ¿Verdad? A personas que hacen esto, aquello otro, no se puso esto, hizo esto incorrecto, pero a nadie se le da disciplina porque tenga malas actitudes. ¿Verdad que no? No se le da disciplina a la gente porque tenga malas actitudes. Sin embargo, las malas actitudes, cuando las denotamos, cuando están presentes, revelan lo que hay en el corazón, revelan lo que hay en la mente, revelan lo que hace tiempo se ha ido arraigando en nuestra vida. Y el peligro de esto es que se van arraigando tanto en nuestra personalidad que nos vamos identificando delante de los demás con ese tipo de actitud. Ah, con esa persona no se puede agregar porque esa persona siempre está en contra de todo lo que se habla. Esa persona va a otro ritmo, esa vive o ese vive en otro mundo. Uno dice azul y él dice rojo. Uno dice violeta y él dice blanco. Así que la persona que tiene rebeldía cuando esté en grupo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, trata de hacer mostrar su actitud. El peligro de este tipo de actitud es que se pega con facilidad a las otras personas. Las cosas buenas son difíciles de que las imitemos, pero las cosas malas se nos pegan así en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la palabra, ¿verdad? Que no nos juntemos con el de las malas mañas o el de malas costumbres porque se nos van a pegar. Se nos van a pegar. No es que los vamos a rechazar. Pero cuando yo estoy en presencia de alguien que tiene mala actitud, mala actitud, pues ya yo sé que hay un proceder que no le agrada a Dios porque la rebeldía va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Aquí en Samuel dice que si somos rebeldes a la palabra de Jehová. A veces Dios habla, escuchamos, sabemos que está hablando por mí, por mí, y me va a perdonar lo que yo le voy a decir, pero a veces esperamos que el predicador me llame por mi nombre para saber que Dios que me está hablando. Que me adivine el número de seguro social. Miren, Dios no necesita de amonetos espirituales, Dios no necesita de bolas de cristal, Dios no necesita de adivinadores ni de magos. Cuando yo oigo la palabra del Señor y yo sé que estoy siendo confrontada por la palabra, que Dios a través de la palabra me está hablando, mi reacción inmediata va a haber de ser cual. Humillarme entre la autoridad y la voluntad de Dios, punto. Nadie me tiene que llamar, nadie tiene que señalarme. Yo no tengo que poner a Dios en ese desafío, si eres tú, manda que me llamen a mi al frente para yo pasar. Porque me voy a atrever a decir algo, me voy a atrever a decir algo, porque usted está jugando con Dios, o sea, con Dios no se negocia, con Dios no se hace ese tipo de juego, ese tipo de juego, no se puede hacer con Dios. El que es rebelde la palabra nos presenta que la rebeldía entre los ojos del Señor es como un pecado de idolatría. Porque la persona se aferra a lo de él, a lo de ella, y es eso lo que prevalece, punto. Y se sigue a sí misma como si fuera un Dios. Lo que yo digo es la última palabra, lo que yo digo es la primera y la última palabra, de ahí yo lo paso. Pueden decir lo que sea, pero lo mío es lo que tiene y me prevalece. Vaya conmigo en la palabra, al Salmo 25 y verso 3, aquí usted me lo busque. Salmo 25, verso 3, alguien que me busque de Euteronomio 21, 18. Cosas que nos impiden avanzar. Salmo 25, 3 y de Euteronomio 21, 18. Alguien que tenga el Salmo 25, verso 3. Amén. Díelo para mí. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados de los que se revelan sin causa. Los que se revelan sin razón serán ¿qué? Avergonzados. En otras palabras, el rebelde Dios lo va a avergonzar. Porque el rebelde es violentar la autoridad de Dios y a veces nosotros pensamos que nuestra actitud es la correcta. Es que esa persona se merece que yo sea así. Es que por encima de mí nadie va a pasar. Es que a mí no me gusta, a mí no me gusta entrar en el patrón de otro. Eso es una mala actitud. Porque una de las cosas con las cuales fue el pueblo de Israel castigado y severamente con juicios de Dios tremendo fue precisamente con la rebeldía. La cautividad de ese pueblo vino por su rebeldía y su desobediencia a Dios. No se querían someter a la voluntad de Dios. Porque siempre hay una actitud de nosotros primero en lo que nosotros creamos y pensamos. Es lo que ya el patrón que nosotros establezcamos. Así que si en nosotros hay ese tipo de actitud es un peligro. Nos ponen en estado de peligro ante la presencia del Señor. Deuteronomio 21 verso 18. ¿Quién nos viene? Deuteronomio 21 verso 18. Amén. Amén. Deuteronomio 21 verso 18 dice Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndolo castigado no les obedeciera. Le exigaré y lo paga. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Siga hasta el libro. Y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirás y quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Si tuvieran unos padres y hijos contumaz y rebelde mire yo creo que no quedaría el hijo en esta época. No quedaría el hijo en esta época si hubiese que sea eso era una ley ¿sabes? Espo de la ley. Si había un hijo rebelde y contumaz los padres lo tenían que llevar presentarlo a los ancianos este muchacho a nosotros no nos respeta. En este caso este era un borracho si era borracho o glotón pero la rebeldía podía darse no solamente en el borracho y el glotón el que no fuera borracho y no obedeciera la voz de los padres los padres decían vamos te vamos frente a los ancianos lo que vamos frente a los ancianos este muchacho no nos obedece y los mismos padres tenían que apedrearlo. ¿Ustedes se imaginan? Si que delante de los ojos del Señor la rebeldía es buena para nada es rebelde y contumaz así que no solamente a veces estamos en los grupos a veces ustedes que son jóvenes no obedecen a la voz de papá y mamá encuentran a los padres obsoletos y que somos anticuados pero los padres hemos vivido tenemos madurez y experiencia y por lo que ustedes están pasando hoy nosotros pasamos porque todo tiempo ha habido pecado en mayor o en menor grado porque en mi tiempo había pecado también y en mi tiempo yo me enamoraba y en mi tiempo yo quería hacer y deshacer a mí me encantaba el baile a mí me encantaba hacer maldades porque mire que yo hice maldades en mi barrio y no maldades chiquitas yo a una muchachita de 10 a 12 años fui terrible si Dios no me alcanza yo estuviera presa créame que yo estuviera presa a mí me dio un día con coger una piedra y romper las vitrinas de una tienda con una amiga y fui y le metí a pedrada desde afuera a las vitrinas de una tienda el chiste no fue ese que cuando vino la policía las dos estábamos allí y al bendito le rompieron las vitrinas juradas de tarde y fuimos nosotros y estábamos allí así que imagínese usted era rebelde también así que no es porque uno no haya sido joven uno también hizo su travesura pero la madurez la experiencia lo que uno aprende del Señor lo que la palabra va revelando en nuestra vida por eso es tan importante no ser rebelde a la palabra porque oyendo la palabra se genera la fe oyendo la palabra la gente cambia dice el apóstol Pablo a los 20 no predica tiempo es fuera de tiempo pero arriba le dice porque la palabra de Dios es útil para enseñar pero también para corregir y redalguir ya que el propósito de la palabra del Señor es corregir y redalguir nuestra vida corregir no es otra cosa que adentrarnos en obediencia para responderle a Dios como Dios espera pero redalguir y esa es una de las de las labores las funciones que tienen los pastores tienen que redalguir al pueblo ¿sabe lo que es redalguir? sacudir la conciencia para que el pueblo entienda la condición y la realidad espiritual en la que se encuentra así que esta palabra a veces tiene que venir dura esta palabra tiene que venir fuerte tiene que confrontarnos hasta sacudirnos la conciencia porque ahí es donde están las obras buenas y las obras malas por lo tanto a veces no nos gusta y decimos no todo es amor y todo es amor sí pero el amor es disciplina el amor es orden el amor es corrección porque uno no va a dejar un hijo que haga lo que le dé la gana dice la palabra que Dios al que ama lo disciplina pero estamos viviendo en un tiempo que nos quieren empachar de tanto amor que ya mismo el amor va a parecer un limber de lejos de poco de tan dulce que es de tan dulce que y yo no sé a usted pero hay mucho amor en Paraga yo no sé a usted pero hay mucho amor en Paraga imagínese usted teniendo por ejemplo en caso de nosotros un hombre que está encima de uno ay negra yo te voy a mostrar el tiempo y beso va y beso viene llega un momento y uno dice muchacho cógelo con cándite que me tienes hastiada ya de tanto abrazo y tanto beso en Paraga ¿verdad que sí? en Paraga tiene que haber un balance por lo tanto tenemos que ser confrontados la confrontación de Dios a nuestra vida es esencial a Adán lo confrontaron en el huerto del Edén ¿ah? hombre ¿dónde estás tú cuando vienes? señores que me escondí tú me acarías y yo perdón que tú tuviste miedo y si usted se da cuenta fueron varias preguntas creo que tres preguntas que Dios le hace a Adán y las tres preguntas fueron confrontándolo para que si Dios sabía Dios sabía lo que había hecho Adán y Eva pero lo confrontó para que él mismo enfrentara su propia realidad ese es el problema que usted y yo no tenemos mente divina hay pecados que al hombre le son ocultos hay cosas que usted no pensamos que están bien están bien mal David dice en uno de los salmos líbrame de los errores que le son ocultos los errores que yo mismo no sé de mí las cosas que yo hago que son malas ante tus ojos y no agradables yo no lo sé por eso es necesario ser confrontado porque hay realidades en nuestra vida que no son buenas ni gratas delante de los ojos del Señor y no piensas que uno está bien así que las malas actitudes son terribles otra mala actitud es la terquedad ¿alguien sabe lo que es ser una persona terca? es una persona terca se está relacionada con la rebeldía es una persona terca ¿cómo es? se empara en lo que cree y os pide se empara en lo suyo no hay quien lo saque de ese lugar esa palabra terquedad viene de una palabra hebrea que significa darle espalda darle espalda ser obstinado o andar en retroceso cuando usted ve de atender a la persona usted ve en retroceso a la persona en contra de la persona eso es terquedad así que una persona que no es que es terca no cede no tiene flexibilidad usted pone una varilla y pone un pedazo de elástico ¿ah? ¿y qué pasa con la varilla cuando usted trata de doblarla? no dobla no dobla y donde la vaya a acomodar tiene que ser como es ella porque no dobla pero un elástico es flexible y usted lo acomoda y ese es el problema de los tercos los tercos no se acomodan ¿ah? los tercos no toman molde el molde es el que ellos el que ellos tienen y se acabó y como es el que ellos tienen cualquier otro molde que se les imponga se les dé no por ahí yo no me voy a meter eso no es para mí ¿ah? ¿qué cosa más tremenda? yo me atrevo a decir que la tercidad es el punto de partida para llegar a la rebeldía ¿ah? y la persona terca se endurece en el corazón no son sensibles como se ampara en lo suyo lo que los demás dicen no importa vamos al salmo 32 y el verso 9 salmo 32 y el verso 9 vamos a leer desde el 8 dice el salmo 32 versos 8 y 9 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestros y con frenos porque si no no se acercan a ti wow palabras fuertes de Dios a través del salmista no seas como el mulo como el caballo sin entendimiento una persona terca actúa sin entendimiento ¿verdad? sin razón sin un sano un sano uso de la razón entonces dice el salmista no seas como el mulo ni como el caballo que no tiene entendimiento y que hay que sujetarlos con cabestros hay que sujetarlos porque si no no vienen a ti no se acercan ¿ah? ¿qué nos está diciendo el Señor? que cuando hay presencia de terquera ¿qué nos pone el cabreto? el cabreto ¿quién nos pone? el Señor no es el enemigo es el Señor cuando usted y yo somos tercos Él mismo lo dice te voy a enseñar el camino por donde debes de andar de otra parte te voy a entrezar te voy a poner cabestro ¿qué significa eso? que de alguna manera nos va a sujetar para aguantarnos el avance por eso ahorita dije que a veces pensamos que es el diablo que nos está deteniendo que son las circunstancias la gente no a veces Dios detiene tu paso a veces Dios quien te pone bendito sea el nombre del Señor ese cabresto ¿para qué? para detenerte porque como va desbocado desbocada como va no agradas a Dios como va la actitud que tiene no es la correcta para recibir lo que Dios te quiere dar ¿sabes? de ahí que sea tan importante en los momentos como hoy estar en retiro buscar la presencia del Señor porque Dios ministra Dios habla a través de la palabra Dios nos confronta y cuando somos confrontados no nos gusta no nos gusta pero tiene que ser así mire cuando yo estaba jovencita y era maestra de juveniles y la escuela mi hijo empezaba a las 9 y media de la mañana a los domingos y yo empeñado en llegar a las 10 menos cuarto a las 10 menos cuarto y a las 10 menos cuarto siendo maestra de juveniles cuando yo llegaba la mayor parte de los jóvenes de los juveniles estaban allí y un día el pastor está enfrente hablando unas palabras y me ve cuando yo entro en puntillita eso no fue en la oficina tampoco fue en la parte de afuera tampoco mi alumna es quinta cuando me vio eso fue una reacción al momento y dijo voy a dejar un momentito de hablar lo que estoy hablando la hermana maestra de juveniles a qué hora en la escuela viene que a qué hora comienza y yo desde allá dije a las 9 y media y delante de todo el mundo me dijo hermana si usted es maestra usted tiene que ser ejemplo de sus alumnos porque ya sus alumnos cuando usted llegue están aquí así que si usted no puede tener puntualidad y llegar a tiempo mejor es que entreguen el cargo que le hagan eso hoy en día un momento insultan a la pastora y si no le insultan se van y por allá denigran la pastora a la iglesia que lo que me hicieron que para aquí que para allá ¿saben qué? ese fue mi cabestro mi pastor me interesó a tiempo yo no me atrevía a decirle nada pero la otra semana ¿ustedes se creen que yo llegué a las 10 menos 4? antes de las 9 y media yo estaba allí a las 9 y 20 ya yo estaba allí me pasó la mano por aquí y me dijo así se hace muy bien hecho nada más no me dijo te quedó muy bien hecho ¿eh? usted tiene que ser ejemplos de sus alumnos y se me quitaron las ganas de llegar tarde y si siguieran diciéndole bendito sea el nombre del Señor yo empecé a predicar y decía mucho gloria a Dios mucho aleluya y un día me llama después del punto y me dice dijiste como 50 gloria a Dios y aleluya en esa predicación yo hermano pasando raya aprendete textos de la Biblia para que en vez de estar metiendo muletillas fundamentes con la palabra ¿ah? y yo empecé a aprenderme textos de la Biblia y entonces me contaba las muletillas ¿ah? pero esos tiempos eran antes de esos anticuados vimos una celebración del día de las madres la presidenta tomó la parte había un poema para las madres cántico para las madres y el devocional bueno acróstico de todo y cuando termina el devocional el viejo pastor se puso de pie ese viejo y le dice la presidenta de los jóvenes bueno Managetti yo me imagino que ahora va a comenzar el devocional para el señor porque ya se dio el devocional para las madres yo quiero ahora el devocional para el señor la presidenta se tuvo que improvisar allá al frente el devocional para el señor y cuando termina el culto agarró a los jóvenes aquí el primero es el señor no son las madres el primer devocional lo primero es para el señor y después la segunda parte se le dedica a las madres pero como ustedes me van a traer un devocional dirigido a las madres hoy en día eso lo hace uno pero para él es la prioridad darle a Dios la gloria primero y después el reconocimiento a las madres nos puso el cabestro pero fuimos aprendiendo y cuando nos reunimos ¿qué le decía la presencia? ustedes saben cómo es el pastor primer devocional para ese devocional es para el señor después para los demás y nos enseña a hacer las cosas bien porque no teníamos entendimiento a veces el terco no tiene entendimiento hace las cosas porque no conoce no sabe por ignorancia pero a veces son las malas actitudes que se han desarrollado aprendidas por otros adquiridas desarrolladas por uno mismo por la forma de ser que uno tiene por los males de la misma personalidad y eso hay que correrlo porque le tienen avance y tenemos que ser confrontados de una o de otra manera por el señor la persona terca oiga bien insiste en hacer algo que a la luz de la verdad no es correcto pero como me voy a salir con la mía es como yo diga wow es como yo diga es como yo diga en tercer lugar vamos a hablar de la infidelidad la infidelidad casi siempre la atribuimos ¿verdad? a los adultos y a la fornicación pero la infidelidad espiritual está también en la vida de la iglesia la infidelidad no es otra cosa cuando algo ocupa el lugar que le corresponde a Dios algo ocupa el lugar que le corresponde a Dios yo dejo eso yo dejo a Dios por cualquier otra cosa Dios no es de prioridad en mi vida y yo soy de las que pienso que Dios no es el primero ¿sabe? para mi Dios no tiene categoría de primero segundo tercero para mi Dios no es todo punto Dios no es todo no es primero segundo y tercero Dios debe de estar en todo y ahí la diferencia del pueblo de Israel con nosotros en el pueblo de Israel el pueblo de Israel hasta el día de hoy Dios está metido en todo en gobierno en religión en cultura en fiesta en todo ellos no se paran ni sacan a Dios de todo de la realidad de su todo no está ahí presente las fiestas son religiosas las celebraciones todo tiene que ver a Dios los días de la celebración establecidos por lo que Dios estableció en el antiguo testamento todo tiene Dios que está presente ¿ah? ¿qué pasa entonces con nuestra vida que a veces sacamos a Dios para imponer lo nuestro y a veces estamos cometiendo infidelidad espiritual o sea dejamos a Dios de un lado y lo reemplazamos y buscamos un sustituto wow un sustituto cuando hay algo que me rodea mi búsqueda y mi relación con Dios yo no tengo que sacar de mi vida porque me va a dañar y lo que opaca mi relación con Dios no me va a traer bendición no me va a traer bendición mire mi esposo testifica cada rato en la iglesia mi esposo fue chef de cocina por 40 años la mayor parte del tiempo trabajó de noche él es músico canta y también predica pero más la música y el cántico y entonces era músico de la iglesia pero por su trabajo ¿qué pasaba? no podía cumplir y hoy en día él dice los mejores tiempos que yo le pude dar a Dios los perdí y tenía buen sueldo pero no llegaba a ninguna parte porque yo no le estaba dando a Dios no llegaba a ninguna parte la mayor parte del tiempo trabajando yo tenía que salir del culto él no buscaba los trabajos a ver si yo estaba hasta las 12 a las 1 de la mañana ayudando a las fregaras a recoger la cocina para que él pudiera regresar a casa y entonces dice la palabra que la bendición de Dios me enriquece no añade tristeza con ella algo que le roba a mí la paz la seguridad la tranquilidad la alegría el gozo no puede ser bendición y buscamos a veces tantos sustitutos por eso es que tenemos que ser confrontados porque estamos poniendo otras cosas en lugar del señor ¿verdad? a veces un novio no vas para ninguna actividad porque tú vas a ir conmigo un novio así mire si es así de novio imagínese de marido la iba cogiendo orejas cuando yo me hice novia del que es mi esposo en la guía de él ya llevamos 41 años de casado y Ramón viene del mundo ¿sabes? Ramón viene del mundo embarrado del mundo lo primero que yo le dije a mí el señor me habló que yo soy escogida para predicar la palabra si tú a mí me impides el que yo predique la palabra y yo vaya a la iglesia hasta aquí no vamos a ninguna parte y le dije más si nos casamos y tú me pones a escoger entre tú y Dios te quedas cojoto no me pongas nunca a escoger entre Dios y Dios y él me puso en su condición bueno conmigo no hay problema después que usted cumpla con los deberes de su casa que se va a ir con el mundo y a mí nunca Ramón me ha puesto un puño delante para impedirme yo daría al señor ¿sabes? nunca me ha dicho no tú no vas nunca pero eso se le dijo de antemano lo tomas o lo dejas en otras palabras yo amo a Dios primero que a ti punto y le he dicho a mi hijo yo amo a Dios más que a ti punto para mí Dios es primero que ustedes dos y usted mira es que tiene que ser así tiene que ser así mi amor hacia Dios no depende de las personas no o sea yo no amo a Dios porque no no es que Dios es primero porque para yo poderlos amar a ellos tengo que amar al señor también y darle mejor amor porque amo a Dios y Dios me amó a mí primero me enseñó a amar a mí así que amados a veces podemos ser infieles espiritualmente hablando cosas que están ocupando el lugar de Dios déjame decirle algo cuando usted rechaza lo de Dios para hacer otra cosa buscar sustitutos bueno y le repito no le va a ir bien no va a recibir la indición aparentemente usted está haciendo bien pero no no a veces nos dedicamos a cosas que no nos llevan a ninguna parte a ninguna parte nos llevan bendito sea el señor así que cuando somos infieles es que dejamos a Dios de un lado y buscamos sustitutos se rompe la relación con él por insistir en buscar algo a alguien que sustituye su lugar sustituye su lugar bendito sea el señor y yo no sé que en la vida de ustedes pueda sustituir pero hoy en día las redes sociales están abacorando a la gente a tal estrés que la gente deja de buscar a Dios por estar metido en las redes sociales buscándose problemas a veces chatea se chatea con personas mire que ni se conocen usted sabe cuantos mensajes yo recibo al día de gente que yo no conozco y mi esposo me dice pero quien te manda mensaje yo no sé y a veces un solo mensaje entra de 50 o de 60 personas que yo no conozco que yo no conozco y uno lo ve como un entretenimiento como una diversión pero a la hora de la verdad roba tiempo a la hora de la verdad abre puertas para otras cosas y en ese sentido cuando jugueteamos con lo de Dios y con lo que no es de Dios queremos estar entre los dos mundos disfrutar de aquel y disfrutar de este y no disfrutamos de ninguno de los dos porque Dios al tibio dice la palabra que lo vomita ¿sabe lo que es un vómito? si hay que confrontar con la realidad ¿sabe lo que es un vómito? ¿verdad? algo nauseabundo asqueroso para uno pues al tibio por cuanto ni eres tibio ni eres frío ni eres caliente te vomitaré de mi boca te sacaré de mi boca te sacaré de mí o sea que entonces ese bienestar que nosotros buscamos en el Señor ese avance no lo encontramos porque estamos entre dos aguas vaya conmigo al libro de Santiago y el libro de Santiago en el capítulo 1 capítulo 1 el verso 8 nos vamos a leer desde el verso no el verso 8 Santiago 1 verso 8 hay el que me lo lea el hombre de doble es inconstante en todos sus caminos wow ¿qué es algo inconstante? ¿qué es algo inconstante? constante es algo que uno hace consecuentemente por ejemplo usted constantemente se gaba los dientes ¿verdad que sí? algo que es constante usted desarrolla un hábito una disciplina pero cuando algo no es inconstante ¿verdad? es que es como una inseguridad un tambaleo ¿verdad? ni soy de aquí ni soy de allá yo hago no lo hago está entre las como entre las olas del mar voy y vengo y no sé dónde estoy parado dice la Biblia dice la Biblia que el hombre es de doble ánimo ¿qué doble ánimo? hoy tengo una cara mañana otra hoy estoy dispuesto mañana no hoy vive el mundo al revés y mañana el mundo se me cae encima doble ánimo doble estado de ánimo dice Santiago el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos así que una persona que es infiel una persona que es infiel no puede ser fiel a nadie ni a nada porque está allá y está acá y quiere estar bien con las dos partes es como el hombre que es infiel y le dice a su mujer esta es una travesura porque yo no siento amor porque yo quiero amar a ti y ni le demuestro amor a ella ni a la otra tampoco a ninguna de las dos porque es inconstante no hay amor ¿ah? negra yo te amo a ti y con eso piensa que va a pasivo en la ira de la mujer tú sabes que el amor de mi vida eres tú pero está con la otra haciendo la travesura y vaya y viene y viene acá y viene y come acá se viste y va allá y se estruje y ensucia las ropas que están en plancha wow así somos en la vida espiritual estamos con Dios que nos limpia nos pone bien bonito y nos vamos al mundo y con el enemigo que nos estruje y nos daña a todos y queremos ser fiel a ti en los dos caminos estar fiel en los dos caminos así que una persona terca abandona el amor de Dios y se abraza a los valores falsos del mundo ahí mismo en Santiago capítulo 4 y el verso 4 como dice oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios así que fíjense como Santiago llama al que ama más al mundo como lo llama gente adultera es un tipo de adulterio ¿verdad? de carácter espiritual o sea que ya hemos llegado a un punto donde se ha traído el mundo a la iglesia ¿por qué? para vivir en las dos aguas ya no se quiere vivir en la rectitud de la palabra en la rectitud del evangelio hemos traído el mundo a la iglesia y lo hemos espiritualizado ¿sabes? le hemos puesto nombre espiritual para que parezca bonito pero sigue siendo mundo sigue siendo mundo eso no va a cambiar sigue siendo mundo así que hay nuevas formas hoy en día nuevos estilos de fe acomodados al mundo miren ya la palabra trae la revelación de Dios no hay nuevas revelaciones o sea Dios no puede dar nuevas revelaciones ni sacarnos fuera de la palabra porque esta es su revelación pero hay unos nuevos estilos de fe como hay uno por ahí que dice que usted puede hacer lo que sea pero como usted aceptó al Señor y es salvo una vez usted es salvo usted siempre va a estar salvo no importa lo que usted haga y eso de que el alma que pecare morirá ¿dónde se va? yo puedo hacer lo que sea pero como usted tiene el sello de esa razón usted es salvo ¿de dónde salió eso? del mismo infierno acomodando a la gente para que siga viviendo doble vida y se ha traído el mundo a la iglesia ¿qué se dice hoy en día? que no todo es malo no todo es malo ¿sabe lo que a mí me preocupa? que siguen haciendo lo del mundo pero usted no ve cambio no ve cambio ¿ah? nada los redactuye nada los sacude por dentro porque muchas veces son personas que han salido de nuestras congregaciones que viven la rectitud de la palabra la rectitud del evangelio ¿ah? y por una u otra razón mire se van a vivir en ese mundo pagano o gente que hoy conoce al Señor y cuando usted los ve ¿ah? viviendo una vida desrevertida una vida totalmente entregada al mundo y nos dicen y el temor de Dios que mostraba años hasta donde se fue ¿sabe lo que pasa? la Biblia dice ¿ah? la Biblia dice que el cerdo vuelve al bañadero y el perro vuelve al vómito ¿sabe lo que significa eso? que por más que usted bañe un cerdo ese cerdo siempre va a seguir siendo cerdo ¿por qué? porque esa es su naturaleza el perro por más que usted lo quite siempre va a buscar su vómito para volverse y va a comer porque esa es su naturaleza que no cambia y cuando una persona está en los caminos del Señor el momento se ve y agarra todo es porque su naturaleza nunca cambió su naturaleza fue siempre carnal porque el que le teme a Dios yo he visto gente que se ha ido de la iglesia y no se atreven a ser y dice yo le temo a Dios todavía todavía está ese temor en mí no me atrevo pero usted ve gente que hoy se va y mañana están transformados y uno dice ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? no había cambios en su naturaleza no había ningún tipo de cambio pero como él todo se puede hacer porque me hermano otro dice no con moderación no puede hacer las cosas con moderación con moderación o sea lo que Dios le da un corte tajante a lo que Dios al tronco que se está pudriendo que Dios quiere cortarlo completo nosotros decimos no, no vamos a dar un cantito apurillado ¿y qué pasa si le dejamos la mitad del tronco apurillado? no hemos hecho nada no hemos hecho nada son los nuevos estilos ¿verdad? y entonces ¿qué más decimos? bueno yo tengo que probar porque tengo que probar el mundo para tener la experiencia y tener testimonio allá en el barrio hay uno que dice es que yo quiero tener testimonio por eso no que yo no fui de la iglesia porque yo pues me quería ir al medio y no tenía nada de qué testificar qué mayor testimonio que yo he vivido siempre para Dios que mayor testimonio que yo nunca me he lo dado no pero me fui a buscar experiencia el problema es que la experiencia que el diablo te va a dar te puede llevar al mismo infierno que la experiencia que el diablo te va a dar te va a dar la conciencia la vida te va a marcar y cuando regresas ¿cómo viene? con los tatuajes en el alma no en la piel en el alma bendito sea el nombre precioso del Señor así que mire la terquedad la infidelidad espiritual acompáñame al salmo 31 el verso 23 salmo 31 el verso 23 mire lo que nos dice la palabra del Señor en el salmo 31 el verso 23 amad a Jehová todos vosotros sus santos a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia esforzad todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón ¿qué quiere decir esto? mire a los fieles va a guardar Dios y si a los fieles nos va a guardar el Señor es que la fidelidad para Dios es importante nosotros podemos andar en esta vida ¿verdad? al garete no buscando las experiencias del mundo no buscando los falsos valores del mundo Dios nos va a dar la experiencia en su casa yo siempre digo que nosotros tenemos que aprovechar estas experiencias lindas de templo cuando Dios llamó a Isaías ¿dónde estaba Isaías? en el templo y allí en el templo en su escrito dice yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo o sea que fue la experiencia de templo para Israel oiga llegar al templo era un privilegio tan grande David dice que mejor es un día en los atlos del Señor que mil años fuera de ellos envidia a las bolondrinas dice que ha ascendido en la casa de Jehová o sea que para nosotros debe ser un privilegio llegar a la casa del Señor pero cuando somos infieles ¿qué pasa? ese es el primer indicador el enemigo no va a sacar de su casa no queremos llegar y aquí es donde somos fortalecidos ministrados trabajados por Dios no queremos llegar se interrumpe nuestro acercamiento bendito sea el nombre del Señor con el Señor el cuarto punto la superficialidad ¿qué es andar de la superficie? ¿qué es la superficie? ¿verdad? lo que uno ve por encimita y hay gente superficial en la vida de la iglesia esa palabra superficial es la calidad de lo que no tiene profundidad algo que es superficial no tiene fundamento ni solidez cuando la postura habla en el libro de los Efesios dice habla de la vanidad de la mente que tenían los de Éfeso no andeese en la vanidad de la mente como andaban los gentiles la vanidad de la mente no es otra cosa que andar con un pensamiento que no tiene fundamento que es vano que no tiene solidez si una persona superficial se muestra más interesada en lo superficial en la apariencia pero no hay profundidad hay gente que piensa que esto esto lo santifica y esto no es un vestir santo ¿sabes? quítese de la mente porque la tela no tiene santidad la tela no admite santidad ni el mundo tampoco ni la charina la santidad se desarrolla en tu carácter son las intenciones las motivaciones del corazón y las actitudes las que hay que santificar porque la santidad empieza por dentro la santidad de Dios habla del carácter de Dios de quien es Dios y como es Dios por lo tanto cuando él dice ser santo porque yo soy santo está hablando que en mi carácter yo tengo que aprender a santificar lo que yo llevo por dentro para que lo que se proyecta por fuera vaya a la para integridad haya una unidad perfecta en lo que yo soy por dentro y por fuera pero hay gente superficial y en la vida de la iglesia nosotros no podemos andar superficialmente Dios demanda que una profundidad porque la persona superficial se interesa nada que por lo del cimita ¿sabía usted que hay gente que prepara programas en la iglesia hace cosas tremendas pero todo se queda en lo superficial pastora yo tengo una forma muy particular de pensar esa es mi opinión esa es mi opinión si hace un aniversario a veces estamos más pendientes del bizcocho y del refresco y los souvenirs que del predicador o los que van a administrar lo que Dios va a traer como que nos cegamos más y nos fatigamos más nos ponemos más ansiosos hay que tener el bizcocho hay que tener el refresco no, no, no lo que hay que tener es presencia de Dios es lo que hay que tener es la invitación del cielo pero nosotros estamos por lo superficial que se lo bebe uno y adónde uno lo echa pero lo que se echa aquí en San Vista David decía adereza mesas delante de mi en presencia de mis angustiadores unes mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ¿sabes lo que decía David en otras palabras? en las costumbres orientales se sentaba el huésped el invitado con un honor en la mesa y el jefe el dueño el anfitrión se llenaba iba llenando la copa y según se le iba vaciando volví la llenaba indicándole al huésped tú eres bien recibido tú eres bienvenido pero cuando el huésped no llenaba la copa y la copa se vaciaba le estaba diciendo al invitado es hora de que te vayas ¿sabes lo que estaba diciendo David? para mí es un deleite estar sentado en la mesa con el señor y que me esté llenando la copa que mi coma rebose y rebosar es cuando se desborda y nosotros tenemos que aprender a amar eso no lo superficial lo profundo que tiene el alma no es la tela no es lo de afuera lo de afuera propone proyectarlo de adentro pero son mis actitudes mis motivaciones interiores la intención de mi corazón lo que mueve mi oral mi conducta y mi proceder y hay gente que por fuera es una cosa y por dentro es otra eso se llama hipocresía en el buen texto bíblico es una hipocresía porque está en el doble cara y eso no es lo que Dios espera de nosotros así que nuestra conducta debe de ser una vida con fundamento un estilo de vida con fundamento que el que nos ve dice ese joven esa persona ese hermano mata la diferencia se ven distintos son diferentes así que hermanos no seamos del montón el montón vive de apariencias el montón piensa con las apariencias pueden engañar a los demás el creyente no puede engañar a nadie con las apariencias bueno podremos pensarlos acá en el plano humano se ve bien pero el cielo al señor no podremos engañarlos jamás y finalmente el quinto punto la carnalidad wow es el gusto el placer que produce la carne al cuerpo humano la carne tiene su propio deseo y la Biblia nos dice que la lucha mayor del creyente ¿cuál va a ser? entre la carne y el espíritu porque el espíritu nos desea celosamente el espíritu genera un deseo pero la carne también y nuestro mayor problema ¿cuál es? los deseos de nuestra carne Pablo dice por una parte yo quiero deleitarme lo de Dios pero este cuerpo de muerte esta carne en el libro de gracia usted dice que nos cuidemos de la que se acuesta con nosotros amén gloria a Dios de la que se acuesta con nosotros esta va donde quiera esta nos engaña donde quiera nos seduce donde quiera sin embargo esa palabra carnal viene del griego que significa mundano vaya conmigo primera de corintios 3 del 1 al 3 y estamos terminando primera de corintios 3 del 1 al 3 acompáñenos mire lo que dice el apóstol Pablo primera de corintios 3 del 1 al 3 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os voy a beber leche y no me andan porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros seros contiendes y exenciones no sois carnales y atáis como hombres y arriba el verso 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios San Pablo aquí da como 3 categorías la cataloga al hombre en primer lugar como al hombre natural el hombre natural es el secular el ser humano normal común y corriente que no percibe lo de Dios no ha tenido una experiencia y no puede percibir ni entender lo de Dios pero habla también de espirituales y de carnales creyentes que son espirituales y dice Pablo que el espiritual disierne ese es uno de los indicadores de la persona espiritual disierne o sea que puede a través del Espíritu operar y ver ver lo que está operando en medio de la iglesia o de las personas puede entender las cosas espirituales y está el carnal que está vendido vendido al pecado en la misma iglesia porque no no quiere no se interesa por lo de Dios la carne ha dominado su vida para el extremo que ella habla del Espíritu no hay sensibilidad ni para el Espíritu y Pablo le dice a la iglesia de Corinto que la elogió de tantos cosas buenas que tenía ahora la está confrontando y que le dice hermano yo no puedo hablar de ustedes como espiritual o sea cuando uno habla como espiritual espiritual entiende pero como se va a hablar espiritualmente a gente que es carnal como van a tomarlo todo y está como una ridiculez porque al carnal le pesa a la espiritual el carnal no quiere desarrollar la vida espiritual y Pablo dice yo le voy a beber leche y no me anda porque aún no soy capaz ni soy capaz de ser todavía esa capacidad de poder recibir la visión y el entendimiento espiritual el carnal no la tiene no la tiene y la carnalidad se ha vendido al mundo y vuelvo y repito hemos adornado la carnalidad y le hemos espiritualizado le hemos puesto hasta nombres espirituales usted me perdona yo en ese sentido soy bien espiritual sacamoslo de ayer y lo traemos para acá es más estamos hasta practicando entretener y divertir la gente como lo hace el mundo mire a la gente de Dios no hay que divertirla y entretenerla el entretenimiento y la diversión del pueblo de Dios es la búsqueda es el secreto de todos los tiempos y de la palabra la búsqueda de Dios la profundidad en el Señor es lo que te amas la Dios pero la diversión termina y todo se va volvemos a lo mismo y uno ve tanto delante tecnológico tanta bendición que hemos recibido tecnológicamente hablando pero el pueblo debía no avanzar son muy pobres es un remanente es un pequeño el que en este tiempo quiere amar a Dios de verdad y estamos en medio de la carnalidad así que el carnal es un cristiano maduro dice Pablo el carnal es un cristiano que está en la iglesia pero es un inmaduro no tiene madurez no tiene solidez el espíritu habita en ello pero los domina la carne los domina la carne o sea se inclinan más por lo de la carne cualquier cosa que desee la carne para allá vamos para allá vamos y son a veces de los que dicen es que esta es mi debilidad mi abuela lo diría de otra manera mi abuela diría eso es una poca vergüenza que eso ya es poca vergüenza así que que podemos entonces hacer para nosotros avanzar somos confrontados por Dios a través de la palabra somos confrontados cuando somos ministrados pero aceptamos esa confrontación para poder avanzar aceptamos bendito sea el Señor las áreas de nuestra vida que hay que arreglar a ordenarla ponerlas en el orden correcto en que tengo que pensar para tomar esa decisión de aceptar esa confrontación y obedecer la voluntad de Dios bueno en primer lugar hay que pensar en las consecuencias de todo lo que uno hace de como uno vive de como uno es porque todo eso va a tener consecuencias todo lo que haga lo que decida va a tener consecuencias y eso es bien importante que lo tengamos presente Dios no va a pasar por alto el pecado Dios no va a pasar por alto el que nosotros no le demos la prioridad Dios no va a pasar por alto el que no le amemos como él dice que tiene que ser amado porque cuando yo le voy a regalar a mi esposo yo lo amo pero no le voy a regalar a gusto mío le regalo a gusto de él como le gustan esas cosas y Dios ha establecido la forma en que quiere que le amemos en segundo lugar hay que aceptar la responsabilidad de las áreas en mi vida que están fuera de ese orden de Dios que me están impidiendo avanzar en tercer lugar hay que buscar una eterna viva y es ya es ya si yo tengo que identificar las áreas de mi vida que están pasando por esta situación identificarlas bendito sea el Señor e inmediatamente moverme actual para arreglar y enderezar tengo que tomar en cuenta mis convicciones y mis principios ¿ah? ¿cuáles son mis convicciones? nosotros tenemos un sistema de creencias pero ese sistema de creencias yo creo esto esto otro tiene que estar sustentado por principios y convicciones espirituales que están aquí en la palabra o sea que cuando yo voy a proceder a hacer algo yo tengo que pensar oiga estoy hablando por convicción o por impulso o por mi deseo las convicciones son las que deben de orientar mi conducta mi proceder mi estilo de vida todo yo le he preguntado hace muchísimos años atrás en una conferencia a las damas bueno ¿por qué las damas nos vestimos así con la falda larga? hay un hermano que levantó la mano y me dice ¿por qué esas son las reglas de la iglesia? otra me dijo no porque sea la doctrina que el pastor enseña aquí y yo le digo a ella ¿y qué piensa usted? y no me sabía contestar ¿qué piensa usted? una me dijo no porque ese es el vestir santo ajá eso es convicción así que se viste lo que son santos hasta ahí punto ¿qué es principio? ¿qué es convicción? ¿cuál es el principio que sostiene lo que usted hace? entonces yo le dije a la hermana hay tres principios que la palabra nos presenta para la mujer que es cristiana el apóstol Pablo dice que son tres ¿ah? es el pudor el decoro y la modestia la modestia tienen que estar esos tres principios en la mujer que tiene pudor el pudor no es otra cosa que el sentido de vergüenza y de decencia que es lo que se pone no la vergüenza a ella ni al que la ve así que si yo me visto así porque es la regla de la iglesia la norma de la iglesia ¿dónde están mis principios? así que cuando yo voy a hacer algo hay que sostenerlo por los principios de la palabra que son los que fortalecen tus convicciones y tu sistema de creencia o sea yo tengo que saber en qué y con creer número cinco yo tengo que establecer un ándel de prioridad y ahorita dije que dejamos todos por buscar sustitutos y en ese sentido somos infieles porque no le dan una prioridad tal Señor en nuestra vida no se la damos buscar el tiempo oportuno para hacer las cosas que pertenecen a lo secular mire que yo voy a 52 años en el evangelio y yo me canso no me canso un hombre que ha aprendido a mi que por fin Gracias.